Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy aquí para intentar hacer el 192 en Fooddraft La otra vez ya que lo intenté tuve que descartar dos élites en FIFA Mobile Y bueno, muchos de vosotros me dijisteis que no era un castigo digno para un perdedor Así que hoy vengo aquí a jugarme un Touch de FIFA Mobile Antes de continuar, deciros que si llegamos a 700 likes es una burrada Pero si llegamos, me jugaré al Papu Gómez Touch Si no consigo hacer el Fooddraft 192 voy a tener que descartar un Touch en mi FIFA Mobile Así que bueno, para que no os quejéis, ¿vale? Aunque os pedí 500 likes, los habéis superado, hay casi más de 100 likes de diferencia Y por eso estoy aquí Así que bueno, vamos a hacerlo rapidito porque últimamente me están durando mucho los vídeos Y bueno, no empezamos muy bien, cogemos esta formación, tres defensas, no es que me guste mucho Pero bueno, esperemos que nos salga ya aquí un Totti, ¿vale? Tenemos a Messi y Totti, me gusta, nos viene muy bien para la valoración Y vamos allá Venga, estoy confiante Confío en que, bueno, no sé si coger a Bale Di María, yo creo que voy a coger a Bale Así nos vamos hacia una Liga Santander Y sinceramente no me haría nada de gracia si tengo que descartar un Touch en FIFA Mobile Porque ya sabéis que yo no es que juegue mucho, ¿vale? Y bueno, pues sí que me daría pena descartar un Touch en FIFA Mobile Pero bueno, no obstante, tengo la posibilidad de ahorrarme descartar ese Touch Si consigo el 192, cosa que en la vida he conseguido en FIFA Ya sé que hay gente que ha conseguido hasta el 194 Pero bueno, mi mejor futra fue el 190 que hice en el vídeo anterior que hice de esto Así que bueno, no me está tocando nada bueno Bueno, Mangala, ¿vale? Para la química está bastante bien Pero creo que voy a coger a Rami, ya que tiene más media Así que bueno, de momento vamos 69 de valoración 45 de química Y necesitamos un Totti Necesitamos ya Totti, necesitamos Touch Necesitamos algo con mucha media ¡André Gómez no me sirve! ¡Por favor, André Gómez! ¡Y ni esta! ¡Y ni esta! ¡Por favor! ¡Sal! ¡Sal! ¡Y ni! ¿Esto qué es? ¡Este no es Oni ni esta! ¡Camarasa! ¡Camarasa! Vale, puede ser muy bueno jugando en el Alavés Pero no me interesa que me toques ahora en el FOTRAF A ver, he empezado muy rápido Quizás ha sido eso He empezado con mucha euforia Buscando la valoración Pero es que no me está tocando Tengo que invocar a PamelaChu ¡PamelaChu, por favor! Tú sí que sabes cómo funciona esto Sácame a un Ramos A un Ramos, venga, va ¡Eh! No, 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 no ¡Sáqueme a Ramos! ¡Va! ¡Va! Venga, por favor, un Ramos Totti Ramos Totti ¿No? ¡Aaah! Vale, Kielini de 90 Pero es que Kielini no nos va a dar nada de... ¡Aaah! ¡Qué hago! Voy a coger a Mati y ya está Necesitamos química Química Porque si después tenemos la valoración Pero no hay química Pues no me sirve ¡No me... ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Ostia! ¡Vale, vale, vale! ¡Ostia! ¡Ya! ¡Te has pasado ahí! ¡Ana va! ¡Castigada la pared! Vale, tenemos a Piqué Me viene muy, pero que muy bien Veamos O Black Touch, por favor O Ter Stegen también me serviría O... Algo que me dé química Todo menos esto Oye, podría haber salido neto en el Valencia, ¿no? Tenemos 87 de valoración 92 de química La química va bastante bien Pero la valoración tiene que subir por lo menos 5 puntitos Porque si no... ¡Al carré! ¡Al carré! Venga, va Dadme cositas buenas, por favor Esto es muy tocho Esto es muy tocho Vamos a ver Neymar Mar... ¡Oh! ¡Cristiano! Vale ¿Me sirve Cristiano? Es que... Eh... ¿Marcelo dónde lo meto? ¡Hala! ¿Ahora qué hago aquí, tío? Eh... Vale Voy a coger a Ronaldo Que es 97 de media Además tiene más que Marcelo Así que lo cogemos Lo ponemos por aquí Vale Me gusta Me gusta bastante Sí Me hubiera venido mejor Si hubiera sido el Ronaldo Delantero centro Pero bueno, va Me sirve ¿Esto qué es? Eh... ¿Dónde se ha ido Podolsky? ¿Qué equipo es este? ¿Albis y el Kobe? ¿What the fuck? Venga, por favor Dadme cositas buenas Por... ¡Oh, Black 88! Vale, vale Bien No es el 2 No es el mejor que hay Pero bueno Ya tenemos la química 100 de química Nos quedan ahora 3 puntos de valoración Por favor EA Sports Necesito un medio centro Sobre todo un medio centro Quiero que sea muy bueno Este no me sirve Tú no me sirves El Ustronco No me sirve Por favor Vamos, va No quiero descartar un touch En FIFA No, 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 no Tío, no Y encima he bajado la valoración Joder Algunos centímetros más tarde 3 posiciones para el final del foot Y eso está muy, pero que muy difícil A ver si me toca un medio centro Toti Un touch Algo Porque no me toca nada de la Liga San Venga, Marcelo Te voy a coger Pero porque no me queda otra Pero no me vas a arreglar nada, tío No me arreglas nada de nada, tío Quedan 2 posiciones Y tengo que sacar 3 de valoración No sé cómo lo voy a hacer Es que no, no se puede No se puede Necesito un touch Un touch Un toti Un touch Un algo No, pero esto qué es No puede ser, tío No Se me Y este ya Este ya Yo, Mario Pa' qué te quiero yo Pa' qué te quiero yo, Mario Me ha salido incluso peor Que el anterior vídeo que hice de esto Qué mal O sea, a ver El equipo en sí No es que esté mal Pero es que No he conseguido la valoración La química sí Pero es que me han faltado 3 puntos de valoración No puedo cambiar nada No puedo cambiar nada Es que No Pues nada Me va a tocar descartar un touch En FIFA Mobile Me cachis en la mar Chicos, tengo un problema, ¿vale? No puedo descartar a ningún touch No sé por qué Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Mirad, el Papo Gómez Que es un touch Que compré yo Con mi dinero No me deja descartarlo Me sale la opción de venta rápida De descartar Desmarcada Ahora, por ejemplo Vengo aquí a Carroll Y sí que me deja descartarlo No entiendo el por qué Me pasa esto Me pasa lo mismo con Alderweire Y lo mismo con los otros touch Que tengo en mi equipo Titular O sea, el Papo Gómez Lo tengo en titular Y lo he cambiado Para que veáis De que no me deja descartarlo Así que lo que voy a hacer Va a ser poner en venta En poner en venta A este Alderweire Al precio mínimo Que son 150 Lo pongo a 150 Es un precio Descartes Me saco 50 monedas de más Que bueno Espero que os dé igual Así que bueno Es como si lo hubiera descartado Sinceramente Y bueno Ahora como un plus Pues descarto Este jugador elite Este lens 88 de media Y ya está Castigo conseguido Castigo cumplido A este Papu No lo voy a vender Este Papu Si queréis que me lo juegue Tenéis que dejar un montón Pero que un montón De likes a este vídeo Por lo menos 700 Porque es que este Papu Me encanta ¿Vale? Así que nada Suscríbete Si aún no lo estás Porque sé que hay gente Que ve mis vídeos Y no está suscrita Así que suscríbete Y nada Comenta lo que quieras Y nos vemos Próximamente En el canal Adiós